Y esa burbuja que viene desde la parte de latitudes un poquito más altas, desde el Pacífico, pero es una burbuja fría. Entonces, esta va avanzando paulatinamente desde el Pacífico y ahora ya está bastante próximo entre Chile y Perú. Y cuando se aproxima, sopla aire frío, aire frío que hace que el viento en la zona de los Andes, específicamente, porque es una burbuja que está a una altura de los 5.000 metros hasta los 10.000 metros aproximadamente. Entonces, está en la parte bastante alta. Entonces, esta burbuja que va girando como las agujas de reloj, en favor de las agujas de reloj, en forma horaria, va empujando aire frío y hace que la sierra, en este caso la sierra peruana y la parte también del altiplano peruano, boliviano y chileno, comience a aumentar los vientos. Ayer, los vientos han estado intensos en la zona de Salto Andina. Nelson Quispe, el ingeniero Nelson Quispe, meteorólogo del Cenami, está con nosotros y vamos a hablar de este fenómeno que se denomina depresión aislada en niveles altos, Dana, que se denomina ahora también Ivana, que va a complicar la vida de diferentes zonas del país hasta el día martes, 23 de julio y decida, hasta el día de mañana. El ingeniero Quispe, ¿cómo está usted? Muy buenos días, bienvenido, exitoso. ¿Cómo está? Muy buenos días, Manuel. Gracias por respondernos. ¿Qué significa primero Dana y qué es en el marco de Dana y Vana? Bien, Dana es, ya como le ha dicho, una depresión aislada en niveles altos. Es un nombre un poco extraño, tal vez diríamos, ¿no? Muy técnico, ¿no? Es muy técnico, ya. Vamos a hacer unas pequeñas comparaciones. Es como una burbuja gigante en la atmósfera. Tiene algunos, digamos, cientos de kilómetros de diámetro. Y esa burbuja que viene desde la parte de latitudes un poquito más altas, desde el Pacífico, pero es una burbuja fría. Entonces, esta va avanzando paulatinamente desde el Pacífico y ahora ya está bastante próximo entre Chile y Perú. Y cuando se aproxima, esta sopla aire frío. Aire frío que hace que el viento en la zona de los Andes, específicamente, porque es una burbuja que está a una altura de los 5.000 metros hasta los 10.000 metros aproximadamente. Entonces, está en la parte bastante alta. Entonces, esta burbuja que va girando como las agujas de reloj en favor de las agujas de reloj, en forma horaria, va empujando aire frío y hace que la sierra, en este caso la sierra peruana y la parte también del altiplano peruano, boliviano y chileno, comience a aumentar los vientos allí. Los vientos han estado intensos en las zonas altoandinas. Hoy día también esperamos. ¿Es en toda la zona altoandina o en algún sector del mundo? No, es en forma generalizada, porque estamos hablando de más de, digamos, más de 500 a 600 kilómetros de diámetro que tiene este sistema. O sea, estamos hablando de la Sierra Norte hasta la Sierra Sur. Específicamente, el viento intenso va desde la Sierra Central hasta la Sierra Sur. Estamos hablando hasta la zona, inclusive, el efecto está casi a la parte central de Chile. Ahora, ustedes han emitido esta alerta ya hace buen rato, ¿no? De hecho, está esto terminando. De tal manera que más que hablar sobre el asunto de lo que va a ser Ivana, se le preguntaría qué es lo que ha ido ocurriendo desde el 19, 20, 21. ¿Ha habido algún tipo de efecto? ¿Ha estado en el marco de la proyección que ustedes han hecho con Mocenami? Uno de los efectos que se ha tenido es justamente el brillo solar que ha tenido Lima. El día viernes empezó, el día viernes, sábado, domingo. Entonces, este brillo solar que hemos tenido ha sido producto de este sistema. ¿Por qué? Porque al estar girando el sistema comienza a jalar vientos del norte. Y al jalar vientos del norte comienza, como ya sabemos, si entra vientos del norte, comienza el cielo a despejar. Y esto es una de las características. El detalle está que a pesar de que sí se han percatado, a pesar de haber tenido brillo solar, el aire que entraba era frío. No sé si se han sentido eso. Esa es una de las características. Es, digamos, una característica secundaria para la zona costera porque no es tan intensa, ¿no? Pero en la parte de los Andes, que es en la parte alta, sí el efecto se ha tenido. Vientos intensos que estamos hablando de 50 hasta 60 kilómetros por hora en algunas zonas. ¿Y hay registros de daños afectados a la población? En este momento, gracias a Dios, no hemos tenido mucho efecto en la parte. Los efectos han sido un poco más intensos, diríamos, en la parte de Chile. Y otra característica es que también hay que agradecer que no ha jalado mucha humedad en la Amazonía. Cuando ingresa humedad en la Amazonía, este sistema llamado DANA genera nieve, nieve de grandes proporciones. En este caso, como no se ha presentado la humedad, no se ha tenido, digamos, la nieve. Entonces, esa es otra característica que, bueno, que podemos decir que no hemos tenido. Lo que se ha caracterizado más es en viento y en enfriamiento. ¿Y sigue la proyección? ¿Este fenómeno termina mañana? Sí, estamos viendo que ya mañana las condiciones son bastante, ya se va desvaneciendo, ya la parte extremo sur, nada más el efecto. Entonces, esta DANA usualmente afecta en el periodo invernal y los efectos, como les digo, son más de viento. En este caso no hemos tenido nieve, hemos recibido un reporte de nevadas, pero en zonas muy altas. Estamos hablando por encima de los 4.500 metros sobre el nivel del mar. Entonces, son donde hay poblaciones muy aisladas, solamente la ganadería en algunos casos que puede ser afectada, no porque la nieve cubre los pastos naturales. Digamos que esta DANA, a la que han denominado IBANA, la estamos pasando bien, ¿verdad? Porque este es un asunto que viene desde fin de semana, yo lo estoy tocando ahora el lunes, como de cierre, para ver que en buena hora la estamos pasando bastante bien. ¿Podría haber otra DANA en el transcurso de los siguientes meses? ¿Es probable que sea un fenómeno que reaparezca todavía todo el invierno? Definitivamente que sí. Este evento afecta específicamente en cuestión de días, y luego se desvanece. Estamos observando que hay la posibilidad, porque todavía no emitimos el aviso, porque estamos monitoreando esto, que podría venir otra DANA de acá a unos tres días. Y esa es la observación que al momento todavía lo tenemos, digamos, observación, vale la redundancia, porque esta podría generar nieves. Entonces, la observación que estamos teniendo es justamente en eso, en qué momento podría ingresar, o en tal caso solamente se desvanece en el Pacífico. O sea, vamos a estar atentos a que en los próximos días nos puedan anunciar, ojalá que no, una nueva DANA, pero con mayor intensidad de humedad y de frío. Así es, así es. Esperemos que se desvanezca solamente en el Pacífico, pero en tal caso, si toma fuerza, sí, las afectaciones serían importantes. De todas maneras, ¿las DANAS vienen del sur siempre? Sí, son sistemas de aire frío que vienen de la parte sur, en algunas situaciones son muy intensas. Por ejemplo, si recordamos el 2013, 2004, estas DANAS vinieron con mucha fuerza y dejaron pues nieve, en algunos casos hasta de un metro de altura de nieve. Son grandes proporciones de nieve, ¿no? Por ahora, gracias a Dios, nos hemos librado de esta situación. ¿Tiene alguna relación esta DANA que ocurre en la estratosfera con el anticiclón del Pacífico que ocurre, digamos, como más cerca al mar? ¿Hay algún tipo de relación teniendo en cuenta que vienen del sur? Estos son sistemas muy diferentes del anticiclón, porque son sistemas de alta atmósfera. En cambio, el anticiclón son sistemas de superficie. Están más cerca al mar, ¿no? Aunque los dos nos traen descenso de temperatura, ¿no? Sí, sí, los dos siempre jalan aire del extremo sur, ¿no? Del continente. De hecho, vienen helados. Y vienen aire más frío. Muy bien. Así es. Ingeniero Quispe, vamos a estar atentos. Ojalá no haya otra alerta. Y si la hay, hay que tomar las previsiones correspondientes. Desde luego que sí. Estamos emitiendo, ni bien lo observamos, que ya hay la posibilidad de... Muchas gracias. Ha sido muy gentil. Nelson Quispe, meteorólogo del Cenami, dando cuenta sobre esta parte final ya de la DANA-Ibana, que en buena hora no ha traído mayor complicación. Se hablaba de la zona sierra, centro y sur del país. Sí ha habido incremento de vientos, pero no se han reportado, en todo caso, daños.